Miguel, bienvenidos, sensaciones vividas esta noche. Bueno, una alegría enorme porque yo lo que canto tiene mucho que ver con estos lugares. Casi serían los lugares donde tengo que tocar. Alguna vez la andruicina dijo, viste que nosotros en el interior por ahí decimos, vemos un artista y decimos, ¿cómo este artista no está en Buenos Aires? Como si... Y la andruicina decía, estos artistas son necesarios en este lugar. Y bueno, pasa un poco eso, ¿no? ¿Cuáles son tus raíces? Mis raíces son... Yo viví muchos años en una colonia que se llama Santana, con la cual todavía sigo yendo, ¿no? Tengo cosas ahí. Y todas mis canciones fueron escritas en ese paisaje, ¿no? En la llanura, en la escuela rural, en el club de campo, en las noches de fútbol. Bueno, un poco canto eso, ¿no? Te pregunté de cuáles eran tus raíces, porque las canciones son muy sentidas, son vividas. Yo me crié en el campo y escuché esa canción, Al pedón del campo, que me llegó mucho. Bueno, mi raíz, en realidad mi abuelo venía de Polonia, mi papá tiene campo, del cual yo todavía sigo teniendo cosas en el campo y sigo yendo y trabajándolo yo. Sí, esa canción tiene mucho que ver, porque en una parte dice que ni una obra social le hace cambiar el trabajo de campo, ¿no? Se podría haber ido a la ciudad y cobrar otra cosa. Un poco es eso, el verdadero hombre de campo. Un poco es eso, el verdadero hombre de campo. A pesar de los golpes que hacen todas nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando el olvido, a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan adónde han escondido las flores, que aromaron las calles, persiguiendo un destino, donde el hombre se ha ido. ¡Liego Querera! Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía cantamos, todavía pedimos, Todavía soñamos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible, que el jardín se ilumine con las risas y el canto. Que nos quiera vamos a cantar. Todavía cantamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. ¡Liego Querera! Por un día distinto, sin aprecio, sin relleno, sin relleno, sin temor y sin llanto, y por qué vuelvan. Nuestro Seres querido, por un día distinto, sin relleno, 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 sin relleno. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía soñamos, todavía esperamos. ¡Fuerte ese aplauso para el amigo! Por ahí se enojan cuando yo les digo, yo le canto al verdadero hombre de campo, al hombre que trabaja la tierra, que vive en el campo, y yo tengo un aprecio muy especial por esa gente, entonces, bueno, canto con mucho sentimiento. ¿Canciones que llegaron a toda la comunidad de Río Omba hoy? Sí, bueno, un poco esa es la idea, de llegar con las canciones propias. Ser cantautor no es fácil. En estos tiempos donde la gente quiere canciones conocidas, con ritmos, yo siempre digo, cuando van a los festivales grandes es difícil competir con la gente que hace carnavalitos, chacareras, ¿no? Nosotros vamos a otra cosa, cantamos huellas, zambas, milongas. Entonces se nos complica. Pero yo tengo una política, yo cada lugar que voy les digo, yo tengo un trío, hago esta música, si no te gusta me quedo en mi casa, digo. Así que esa es la propuesta. ¿Qué sentiste esta noche de volver a Río Omba con toda esta remodelación del club? Ver gente que se había ido y que volvió exclusivamente para estar esta noche aquí. Bueno, me hizo acordar mi colonia, que me encantaría poder hacer algo en mi colonia. La idea mía era, yo tengo un videoclip de una cumbia que no la toqué hoy, pero se llama Club de Campo. Está grabado íntegramente en el Club de Santana. Y lo hicimos también con una fiesta, hicimos la fiesta para grabar el videoclip. Y bueno, en ese contexto, es lo que yo decía hoy, tenemos que dejar de ver tanta televisión de Buenos Aires y mirar un poco para adentro. Hay cosas que no nos importan lo que pasa en Buenos Aires. Hay artistas que uno tiene que ver acá, hay deportistas que uno tiene que ver acá. Tal vez estaríamos menos contaminados, ¿no? Y bueno, eso hay que hacerlo. Bueno, Miguel, gracias. Gracias por tus canciones. Gracias por acordarte de la gente que trabaja realmente en el campo, que se desvive en el campo, que por ahí no son valorizados como corresponde. Fue muy sentido en las canciones. Agradecemos mucho tu presencia aquí hoy. Realmente nos vamos muy contentos y felices de haberte tenido aquí. Bueno, gracias a ustedes por haber venido con sus cámaras y seguir estos eventos. Porque ustedes difunden y son necesarios para todos. Así que gracias por venir. A vos, muchos éxitos. A ustedes.